Bueno y si usted tiene jóvenes en casa ponga mucha atención, es importante que sepa que diversión y moderación siempre deben ir de la mano. Las personas de 18 años con aliento alcohólico son las más vulnerables a contraer accidentes vehiculares. Según el Inegi, representan el 4.6% de los accidentes que se reportaron seguidos de los jóvenes con 23 y 22 años de edad. En cuanto al consumo responsable, lo adecuado es no ofrecer bebidas con alcohol a menores de edad ni a mujeres embarazadas. No tomar si vas a manejar y obviamente respetar a quienes deciden abstenerse. Vamos a ver esta cápsula. Estaba Paco Malacopa hasta el gorro. En eso llega uno de sus amigos y le dice, pobre de mi mujer, todas las noches se la pasa de mal en paz. ¿Por qué compadre? ¿Pues que toma mucho? No compadre, se la pasa buscándome. Total, que la mujer se cansa de buscarlo. Y cuando Paco Malacopa llegó a su casa, ya no encuentra a su familia. Es en serio, si usas el alcohol, te vas a arrepentir.